Oye, llegó el chapelán, ya viene el chapelán, llegó el chatú. Pero en los años están… ¡Chichibodina! Ay, saca de mi vida, benditeza por mí, me da la fe. Cuando ríen nos regalaban, para mí es medicina. Yo me quedo muy callado. Me voy a colgarme la mano, fingiendo una de líneas. Buena Richie, ¿Dónde está Zambo? ¡Dónde está Zambo! ¡Dónde está Zambo! ¡Dónde está Zambo! Buena Caiofina Brausciane Se le acabó la batería Caiofina Ha simulado la batería allá Toque Caiofina toque Vamos Pamplona para todas las chicas Hoy es el día El día de tu cumpleaños Todo me felicita Que tú no estás presente La nana Ahora para los amigos La Marina Barzola Guiro Barzola ¿Dónde está Amor? ¿Dónde está Amor? ¿Dónde está Amor? ¿Dónde está Amor? ¡Dónde está Amor? ¡Dónde está Amor! ¡Dónde está Amor! ¡Dónde está Amor! ¡Sé mucho! ¡Ata Chucky Mambo! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Para mi amiga Marjorie! ¡Buena Marjorie! ¡Ajeles España! ¡Y Marjorie para Jennifer! ¡Dónde está Amor, ale! ¡Ale, alear, aar charito! ¡¿Ya se pasaba?! ¡Jajaja! ¡Y... ¡Hala! ¡San palteado! ¡San palteado! En la oscuridad se encuentra una chica arrepentida de su humanidad Son cositas de la realidad que sucede en los enamorados Y aunque hiciera que en el mundo existiera solamente el amor Y para la tía Rosita, feliz cumpleaños Hoy también es un cumpleaños la tía Rosita En la oscuridad se encuentra una chica arrepentida de su humanidad Son cositas de la realidad que sucede en los enamorados Yo quisiera que en este mundo existiera solamente el amor Buenas para la gente de Pamplona, que bonito, que bonito, que bonito La gente de Sol de Vila, para todas las chicas fieles, para todas las tóxicas Vamos Cachorro, para Cachorro, para Ricardo, Melina, para Rosita, hay la Rosita Y el Portal Marino, el día viernes estamos ahí Y el miércoles, cinco fuentes Gracias a... Reino... Reino... Consejo, tus amigos,͙ tú te sacas amigo que no lo debe ¿Dónde está? Por donde no vives A la que encuentro muy enfermo He venido a visitarme A la que ha venido a visitarme Vigo solamente ayer en la cantina Siempre me mando de guatineros Para visitar ¿Dónde viene? ¿Cuándo vale? Ah, si en la vida no tiene nada ¿Dónde sin querer? ¿Cuándo tiene? ¿Cuándo vale? Si en la vida no tiene nada ¿Dónde sin querer? Buena para la amiga Consuelo La Marina y Anel, para el Josecito, toda la vida La Vesina Producciones Y el éxito Buena y Ulisa La pequeñita Ulisa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para Abilino Arzola Para Abilino Arzola Por donde no vives No vives No quiere venido a visitarme Buenas, Vallejuna, Ronsone Ay, 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 ay Atachoras Atachoras, bueno Y a Navarre, mi agua, a Navarre, mi agua Buena, Yuliza La pequeñita Yuliza Ay, conchita Papi, no, me vean Ya, la coca, regito, ponlo Ay, choclo Y aclare que si la gente es bonita que sigue y gana a Dios Oye, gracias